¡Inspector Geek! Oye, inspector, ¿ya viste este nuevo anime? Eh, no me interesa. Oye, ¿este nuevo anime está padre? Mmm, no me interesa. Oye, no seas idiota. Ve nuevo anime. ¡Hay unos muy buenos! Sí, como sea. ¿Qué tan bueno puede ser? A ver, vamos a buscar en Google sobre estrenos nuevos. Mmm, a ver... Una nueva versión de Rosen Maiden se estrenó este julio del 2013. Mmm, Rosen Maiden. Rosen Maiden. Uno de mis grandes animes favoritos. Un anime que llevaba años pidiendo que lo continuaran. Un anime que llevo casi dos años queriéndole hacer una reseña. Mmm, soy un idiota. ¡Se acabó! ¡Hagamos un review de Rosen Maiden! No tienen idea desde hace cuánto había querido hablar de Rosen Maiden. Y la verdad, de no ser porque hace días estaba de curioso, jamás me habría enterado que hay una nueva versión de este anime. La primera vez que vi este anime fue ya casi hace 8 años. Y quedé totalmente maravillado con él. La razón por la que me decidí a verlo es porque varias mujeres que conocí en foros no dejaban de mencionarlo. Y como me llamaba mucho la atención el diseño, me decidí a verlo. Pero nunca pensé que este anime se convertiría en uno de mis favoritos. El anime trata sobre unas extrañas muñecas que un niño compre en internet, las cuales al darle cuerda cobran vida. Estas muñecas son llamadas Rosen Maiden, y la razón de su existencia es luchar entre ellas en un juego llamado el Alice Game, para que la victoriosa pueda ser nombrada y convertida en la muñeca perfecta. La historia es muy simple, pero muy profunda, ya que lo oscuro de esta creación es lo que impide que las muñecas puedan ser felices. Bueno, casi todas. Y se preguntarán que tiene Rosen Maiden de diferente a otros animes para que me guste tanto, y la verdad es que no mucho. Es decir, el anime no es revolucionario en ningún sentido, ni algo destacable que tienes que ver a fuerzas, siendo siempre comparado con otros animes como Chobits por ejemplo. Pero para mí, este anime tiene un encanto incomparable, el cual tratar de describirlo es muy difícil, pero lo intentaré. Yo he visto ese anime y no tiene nada de apantallante. Exacto, es lo mejor de este anime. Es súper simple y relajado. Para mí, este es un anime que no debes de ver por la historia, la cual la verdad no es nada compleja, y solo sirve como justificación para que la serie continúe, sino más bien, es un anime que disfrutas simplemente por los personajes. Al punto que mis episodios favoritos del anime son cuando los personajes no están haciendo prácticamente nada, o solo viendo televisión. Es extraño, lo sé, pero los momentos en los que los personajes discuten entre ellos es todo lo que disfrutas de esta serie. La inocencia de las muñecas es lo que te hace seguir queriéndolo ver. Las muñecas son muy inexpertas, y fuera del propósito de su creador, no saben nada de la vida. Es por eso que verlas aprender sobre la vida, y ver florecer su personalidad, es lo que más me agrada de la serie. En cierta parte, esta serie para mí, captura todo el sentimiento de ser un padre, ya que es como si tuvieras unas niñas pequeñas inocente, aprendiendo sobre la vida. Y eso por sí solo es lo que lo hace disfrutable. Es algo con lo que todos nos podemos relacionar, seamos padres o no. El tener que cuidar con niños pequeños, hace que nuestro instinto paternal esté expuesto. Ah, pues yo he visto animes parecidos que son mejores. Me vale un carajo los animes que has visto. Yo estoy hablando de Rosen Maiden, y por qué me gusta tanto. Me importan poco tus comparaciones. Capichi. Capichi, capichi. Excelente. Lo que sin duda más disfruto de la serie es a Chinko, la primera muñeca que recibe el personaje principal, Jun. Ella es la razón completa por la que veo este anime. Es una muñeca refinada, súper inocente que vive en su mundo, y trata a Jun como si fuera su sirviente. Esta situación es la que más divertido me mantiene toda la serie. Y bueno, el anime no está libre de detalles de drama donde parece haber un romance entre Chinko y Jun, pero yo no lo catalogaría tal cual como un romance. Jun necesita de Chinko, tanto como Chinko necesita de Jun, y esto sin duda hace que el episodio sea más interesante. Un detalle que disfruto mucho es el estilo de la música, que acompaña perfectamente las ocasiones. Hay ocasiones en las que es juguetona, pero la mayor parte del tiempo es tranquila. Es música clásica para acompañar la clase de las muñecas, y en tona tan bien que hasta en los cortes comerciales los disfruto mucho. Otro detalle que extrañamente disfruto bastante es la actuación de voz. El cast de voces que seleccionaron para este anime no pudo quedar mejor. Este anime sí no lo podría ver en otro idioma que no fuera japonés. ¡Huera! pero... Y a pesar de que casi todos los episodios tienen peleas y avance en la historia, la verdad los episodios que más disfruto son los erróneamente llamados Episodios de Relleno, ya que estos episodios son en los que más se divierte de las locuras que hacen las muñecas. Y es que como ya lo dije, este anime no se ve por la historia, sino por los personajes. De hecho mi episodio favorito es el quinto, donde todo el episodio se centra en una guerra por un pastel de fresa. Este fue el episodio que me hizo amar esta serie y verla varias veces. Sí, a ese nivel llegó mi obsesión con esta serie, donde vi las dos temporadas más de tres veces, y el quinto episodio más de diez incluso. Créanme, tanto me gusta este anime que llegué a un punto al que a escondidas, me la pasé unos días buscando las muñecas reales en internet, las cuales no son baratas por cierto. ¡Ultra gay! Oye, no porque nunca hable de los juguetes que tenía de los Thundercats o de las Tortugas Ninja, significa que son mis únicos intereses. Bueno, eso no importa, lo único que intento decir es que este anime es uno de mis favoritos, y si hay alguien que no lo haya visto, se los recomiendo. No porque sea la quinta maravilla, ni porque sea algo que necesites ver, sino porque es un anime tan sencillo y tan enfocado a una idea tan simple que es disfrutable al 100%. El humor de la serie es sutil y funciona perfectamente. Hay personajes variados para todo el mundo, y puedes tener a tus favoritos o incluso personajes que no te agradan, como en mi caso que nunca me gustó Canaria, pero no le quita lo disfrutable. Y como extra, tienes un anime visualmente bello, con colores brillantes y dos de los mejores openings que he visto en mi vida. En serio, si te quieres animar a ver el anime, te invito a que veas el segundo opening, y me digas si no te emociona un opening tan genial. Y les admito que lo que me animó a ver la serie fue su primer opening, que es divino, pero el segundo opening es simplemente maravilloso. El día de hoy estoy feliz, porque después de tanto tiempo en el abandono, recibo la noticia de que este anime continúa este año. Ahora solo me resta esperar a que termine la temporada para verlo de corrido. Sí, no me gusta esperar entre capítulos. Y de momento, recomendarles lo que ya hay a ustedes. Dos temporadas de 12 episodios cada una, y dos OVAS. Es una recomendación honesta de Inspector Geek para ustedes. Algo que me gusta mucho, que si no lo han visto, espero le den una oportunidad. El detective Kun Kun se lo merece. El detective Kun Kun es lo máximo. Kun Kun para presidente. El detective Kun Kun es lo más. ¡Suscríbete!